Música Paso atrás, los mercados tras el empujón dado por el Banco Central Europeo el pasado jueves, hoy retroceden con la bolsa de Japón cerrada por festivo. Los inversores esperan movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Temen que mantenga la posibilidad de una nueva subida de tipos antes de final de año. El IBEX 35 ha recortado siete décimas. El barril de petróleo se sitúa en los 94 dólares. Endesa está buscando la entrada de un socio estratégico para una cartera de renovables de 2.000 megavatios. Tendría una participación minoritaria en proyectos tanto en operación como en desarrollo, mayoritariamente fotovoltaicos. Esto permitiría financiar la expansión del negocio renovable. Música Quechaban cuenta en Castilla y León con la mayor cobertura de oficinas móviles para pequeños municipios, con siete de las 17 de todo el país. Su consejero delegado ha visitado hoy la localidad segoviana de Nieva para mostrar su apuesta por la inclusión financiera. Actualmente atiende a 345 pueblos de la comunidad. Cubrimos acerca de 300. Los municipios son donde estamos trabajando, sino al revés, de aumentarlos con estos 636 municipios en los que estamos trabajando con autobuses y que, por cierto, vamos a incrementar. Grupo Renault. 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 Grupo Renault.